He soñado con tus manos pintando el cielo de gris con cuidado muy despacio yo mirando desde aquí en un jardín de lágrimas lágrimas por ti hemos vivido en una isla tanto tiempo juntos flotando sobre el mar yo te he visto jugando con las olas y la arena caricia yo sabía que te quería y te traje dentro de mí pero te dejé marchar yo te dejé marchar yo te dejé marchar después de la última noche yo te dejé marchar yo te dejé marchar soy una mujer mi corazón se está desgarrando por la ternura que se fue la que lo mató mi pelo sopla el viento yo canto yo canto fuerte y lento canto sobre tus noches canto sobre el sabor de la sal en tu piel pero te dejé marchar pero te dejé marchar y las olas no te traerán aquí pero yo te esperaré en la orilla aunque tú no volverás jamás yo te dejé marchar yo te dejé marchar yo te dejé marchar yo te dejé marchar después de la última noche yo te dejé marchar yo te dejé marchar después de la última noche yo te dejé marchar yo te dejé marchar yo te dejé marchar yo te dejé marchar ¡Suscríbete al canal!